¿Qué tal a todos y todas los que vean y escuchen esto? Nosotros somos Protestango. Es un proyecto que empezó a tomar forma primero en base a pensamientos, sensaciones, frustraciones que se ven, que se sienten por ahí, de las injusticias sociales que se viven, que se vivieron, y de manera libertaria tratar de expresar lo musical y líricamente. Empecé a componer esta movida en enero del 2011. A partir de ahí fui bocetando sonidos ahí con extractos sonoros, samplers de tangos y otras composiciones propias, mezclando un poco ahí con la electrónica y samplers de películas, documentales, de causas sociales. Y fui trabajando con esto un poco ahí cuando ya tenía algunos temas. En Barcelona todo esto empezó con amigos ahí que me hacían el aguante. Y un día lo subí a internet, más o menos por julio del año pasado, bueno del anteaño ahora, en 2011, a ver qué respuesta había entre la gente que conocía y todo. Y entre todos los amigos y amigas de distintos latitudes del mundo, fueron tirando buena onda y preguntándome cuándo tocaba, cuándo esto. Entonces empezó a salir un poco más de fuerza al proyecto. Seguí grabando, componiendo. En marzo del año pasado nos fuimos a Venezuela con Guille y Lechu, unos amigos de Barcelona. Y ahí nos encontramos con Dani. Y seguimos grabando y produciendo para este proyecto. Todavía no estábamos tocando en vivo, pero seguíamos ahí trabajando. Después en septiembre del 2011 aterrizamos en Buenos Aires. Y también lo mismo, con la idea de seguir grabando y produciendo al proyecto. Y en febrero del 2012 tocamos la primera vez en la olla de corrientes y troilo en Buenos Aires, que es una olla popular que se hace vegana todos los fines de mes, todos los últimos viernes de cada mes. Y ahí empezamos a tocar, o sea, por una cuestión de solidaridad con la resistencia de nuestros compañeros que están ahí. Fue ir a tocar ahí y, bueno, a partir de ese momento empezamos a tocar en un montón de sitios más, donde nos empezaron a llamar, todos con lugares de carácter social, lucha social. Estuvimos tocando hasta junio del año pasado. Hicimos como 20 y pico de fechas. En la Sala Alberdi también una toma que está en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, uno de los centros culturales más grandes e importantes, que está ocupado por una gente. Estuvimos ahí trabajando también con ellos, apoyando, y en distintos eventos. Después yo viajé para Barcelona, porque ahí estuve viviendo bastante tiempo, desde el 2003. Dani se quedó en Buenos Aires y nos volvimos a encontrar aquí en México ahora, en el Festival Osomatli, que se hizo de circo y teatro callejero. Y ahí empezamos ya con más potencia a darle, ¿no? Y estamos tocando desde que llegamos ahora el 4 de noviembre. La idea de este proyecto es generar conciencia, apoyar a la gente que resiste y luchar. ¿Cuál es la recepción que has tenido en Argentina, por ejemplo? Nos ha ido muy bien, la verdad que en Argentina nos fue muy bien. Hemos tocado, te digo, en casi todos los lugares, centros sociales, Tucuipaj, que es una fábrica que está ocupada, la Sala Alverdi, bueno, en manifestaciones, cortes de calles que se han hecho por distintas protestas. Y la verdad que la gente ha respondido muy bien. Hay mucha gente joven que ha quedado ahí después de aquel 19 y 20 del 2001. Todos, muchos hijos e hijas de... Que en ese momento nosotros estábamos tocando por ahí con otras cosas. Todos esos chicos jóvenes están ahora activando bastante la situación y luchando contra estos gobiernos que hacen desastres, ¿no? La verdad que no se ha ido muy bien. En México la verdad que no nos podemos quejar porque... Buenísimo. Desde que llegamos, la respuesta de la gente... Es la primera vez que venimos a México y... Muy bien, hemos tocado en... Bueno, en DF, en Xochimilco. Ahí por el Zócalo, en DF, en Plaza Santo Domingo, en el Festival Este, que tocamos en varios sitios, que eran lugares callejeros. En la calle Madero también, en la peatonal. Después fuimos a tocar a Chalmita. También nos fue muy bien. En Tepoztlán también estuvimos con Lengua Alerta, tocando. Ahí nos los invitó, ahora nos vamos de vuelta para el DF a tocar. También hemos tocado en Mérida. También en Villahermosa. Y la verdad que la respuesta de la gente, muy cálido y estamos muy contentos, la verdad, de estar aquí. ¿Qué es para ustedes el tango? Bueno, mi nombre es Daniel. Yo toco un poco el bandoneón. Y estoy acá con el proyecto de Fideo, que yo también lo siento real. Y también apoyo mucho el trabajo social y con el corazón. Me siento contento ahora de estar en México. Y el tango, bueno, para mí el tango es un montón de mezclas de inmigrantes. Que a través del sufrimiento canalizaron por la música. Y bueno, después se hizo un poco comercial, pero la esencia es la misma. Qué sé yo, es como una música de cada país. Y así de raíz. También habría otra antes, ¿no? Que ahora capaz no está. El folclore. También está surgiendo, que siempre estuvo. La cumbia. Son todas mezclas, ¿no? La música es una sola, me parece. Y el tango también... No es que está de moda, pero... Lo usan mucho para comercio. Para que... Por el dinero para el turista, pero es otra cosa también, ¿no? Es el hambre. Un montón de cosas. Y las composiciones, las letras, todo el... Digamos, todo el ensamblaje. Yo la idea era buscar un carácter después de tantos años haciendo cosas con la música. Ya casi... Arrimando a los 19 años. Haciendo cosas, escribiendo también unos 20. Y aprendiendo, equivocándote. Work in progress, dicen algunos. Y algunas. Aprendiendo cosas, intentando buscar, encontrar un camino, ¿no? Siempre hacía letras de todas las cosas que hice hasta ahora, de escribir. Básicamente me hice músico porque escribo, ¿no? Y empecé a estudiar para ponerle música a las composiciones, a las letras que tenía. Y muchas veces haciendo canciones sentía como que tenía que reducirlas, ¿no? Tener que acortarlas a un formato de estribillo y cosas así, ¿no? O sea, tener que achicar, siempre tener que achicar. Y en estos últimos años venía juntando bastante bronca. Y cuando escribes así, sin pensar en la música ni en nada, tienes más libertad. Entonces, no... Después de ensamblar eso en una canción, tenía dos opciones. O hacer monólogos o hacer rap. Y se me ocurrió hacer esto, ¿no? Monólogos rapeados, ahí una mezcla. Y dije, ¿cómo le busco el... El yeite, como se dice en el tango, ¿no? Intenté buscarle un carácter de donde crecí. Que estuve 27 años viviendo en Buenos Aires. Me gusta muchísimo el tango. Tanto el tradicional como el tango experimental. Y la música, sobre todo, de Astor. Y... Astor Piazzolla, ¿no? Para quien no sabe quién es Astor. Pero en general me... Dije, vamos a buscar un sonido que sea de por ahí, ¿no? Y claro, está Spoken Word y todas estas movidas, ¿no? También de improvisación y de poesía. Intentando mezclar todo eso. Y aparte con... Con todo lo que... Los años que llevamos trabajando en la calle. Haciendo teatro callejero con la música. Siempre con un carácter de protesta y de reivindicación social. Salió como este proyecto, ¿no? Buscándole un color. Al principio estaba medio en duda si ponerle protestango o no. Porque, claro, si le ponía protestango sabía que tenía... Sí o sí tenía que tener ese olor, ¿no? Tenía que tener... Y después... Ahí dudando, dudando y noche sin pensar. Me tiré y dije, sí, es por acá. Y creo que fue lo mejor que pude haber decidido. Porque en todos los lados donde estamos tocando hay gente que... Que conoce el tango capaz por sus abuelos o por cosas así. A alguna gente le gusta, pero a mucha gente joven no. Entonces cuando lo escuchan le da una sonoridad de algunas... De algunos recuerdos de... Ya sea de películas o de imágenes de su infancia, ¿no? De su familia. Y creo que es lo que mejor nos puede representar. Como decía Sandra Caccia, una profesora del conservatorio, ¿no? Que de donde uno es siempre tiene un montón de cosas incorporadas culturalmente. Que es la mejor herramienta que hay para poder expresarse. Fusionado con otras cosas también, ¿no? O sea, fusionando ahí en este caso con bases, con hip hop. Y dándole un carácter de fraseo como se usa en el tango también. De jugar un poco con el fraseo. No cantar siempre la misma rítmica, ¿no? Y ahí capaz se parece más un poco a la gente que improvisa poesía y todo esto. Los temas. Los temas del monólogo, de la música incluso, ¿no? Yo creo que siempre hay como una temática. ¿Qué es lo que están contando? ¿Qué es lo que están queriendo decir a través de estos monólogos, de todas estas composiciones, del proyecto mismo? ¿Tiene que ver con lo que van viviendo, con lo que van viendo? ¿Qué nos pueden decir? Sí, es bastante contemporáneo de lo que vamos viviendo. Acá ninguno venimos de familia de militantes, ni de filósofos, ni de nada. Somos de clase baja. Que a fuerza de estar hartos con la situación, uno se espeja en un montón de personas. Y ahí yo vuelco la bronca escribiendo, ¿no? Pero son cosas cotidianas que van pasando y que mucha gente a veces no quiere hablar. Y claro, ponerle el carácter del tango de alguna manera dramático, ¿no? Hace que salga mezclado con un poco de punk. Salga todo este carácter que hacemos en el espectáculo ahí, musical, teatral, ¿no? Estamos tratando de hablar de las injusticias sociales, de la desigualdad, de las corporaciones, lo que hacen con su imperialismo, cómo destruyen a los pueblos. O sea, básicamente de la desigualdad general que hay, ¿no? O sea, luchando por tratar de que haya un mundo mejor, ¿no? O sea, que la gente pueda tener el acceso, a que todos tengamos acceso a lo mismo, ¿no? Vamos a tratar de hablar de algunas palabras, ¿no? Y yo les voy soltando las palabras y ustedes me van contando qué les evoca, ¿me parece? ¿Revolución? Para mí la revolución es interior, ¿no? Cada uno que no quiera cambiar cada día, querer aprender algo, creo que está frito. Formar camisetas o stencil que pueda pintar en la pared. Sí, para mí también, la revolución es ser honesto, transparente, estar un poco lúcido de lo posible, ¿no? Porque si no, no se puede hacer tanto. ¿Música? La música para mí es mi mejor compañera. Y la música es el puente que a mí me lleva a sentirme lo más libre posible. A pesar de que mientras haya gente oprimida, no me sigo sintiendo del todo libre. Por eso protesto tanto y rezongo tanto con las letras. Pero para mí la música es un camino también espiritual que libera a la gente. Y hace muy bien, tanto en el desarrollo psicomotriz de los niños. Para mí también la música tiene que ser una materia que en la escuela sí es fundamental, ¿no? Porque si uno, yo pone en mi caso, la conocí de grande y me cuesta, qué sé yo, pero es algo que te hace muy bien. Toques mucho o poco, te hace muy bien. Es algo que está ahí, ¿no? Latinoamérica. O había ya la... Latinoamérica. Un ejemplo de resistencia para el resto del mundo en este momento. A pesar de todos los que están diciendo que están con la revolución y que son unos mentirosos y mentirosas. La gente que resiste es el ejemplo. Los pueblos originarios. Sí, yo pienso lo mismo. Los pueblos originarios y hay un montón de gente que no es de pueblos originarios, pero también tiene esa sensación de humildad. Cada uno nace donde le toca, ¿no? Pero también se puede... Capaz no ser de pueblos originarios, pero tener el mismo pensamiento, ¿no? Protestango. Protestango, ahí, bueno, es un... Como un grupo de autoayuda. Así para... Para transformar las sensaciones horribles que puedo tener con el dolor que me produce vivir en la ciudad y ver la desigualdad. Utilizarlo como herramienta para poder generar conciencia y, sobre todo, para aprender y compartir. Para mí también es algo de protesta que... Que a mí me lo... Yo con el FIO somos amigos hace un montón de años, entonces yo siento... Lo siento real también, entonces estoy enganchado ahí ahora y estoy contento con eso. Es protestar... Y hacer también, ¿no? Primero que se protesta mucho, pero también hacer... También hay que estar del mismo nivel, si no, no se puede protestar. La murga invisible sigue protestando por la ciudad. Mañana, tardes y noches, no nos vamos a callar. Aunque venga la policía, no vamos a parar de cantar. Ya estamos cansados de tanta mierda y vinimos a protestar. Mal naciendo, mal creciendo, mal viviendo, mal muriendo. Mal comiendo, mal tragando, mal cagando y vomitando. Reprimiendo sentimientos que nos están amargando. Reventando, explotando, seguimos protestando. Estoy tratando de contagiar a los que se olvidaron, a los que no se animan, a los que la rutina, la cotidianidad les está jodiendo sus vidas. Con las deudas, con los impuestos y la reconcha de su tía. Yo les digo, vamos, gente, tenemos que empezar algún día. Cambiar la actitud, escuchar, sonreír, mirar para adentro. Acá está, lo intento, te lo canto. Ahora te lo muestro. Puede ser un buen momento, no sé si es el lugar correcto, pero pensalo, no somos perfectos. Si nos aceptamos, nos crece el afecto. Cambiemos el criticar por la acción directa. Si no te gusta, cambiá. Hacélo vos mismo, no seas careta. ¿Te diste la jeta? ¿Te escuchaste? Todo el día andale consejos a los demás. ¿Qué sos, profeta? Dejate de joder, no te mientas, no ves que te afecta. Tenemos que cantar nuestras penas, nuestras alegrías también. Tenemos que cantarla así bien fuerte, lo tienen que saber, lo tienen que escuchar. Así que no me vengas con que no sabés cantar. Lo importante es sacarlo para afuera, con humildad, con sinceridad. Ese día que te animes lo vas a ver, tu vida cambiará. Aparece una guitarra con tus palmas. O tal vez solo con tu voz. Con un acorde o con dos, lo que se te ocurra podés decir. Solo tenés que tener ganas de querer hacerlo, de querer sentir. ¿Quién te reprime? Dice que tenés fe a vos. ¿Quién es? ¿Quién te reprime? Dice que no sabés tocar. ¿Para qué lo escuchás? Por todos lados vas a encontrarte con genios que lo único que hacen es criticar a los demás. Críticos genios, genios críticos, no los escuches más. Te están debilitando, asfixiando, con el dedo señalando. No le des bola, agarra un papel, un lápiz y contéate algo. Subite a la murga invisible que hace rato que estamos cantando. Resongando en contra de todos estos que nos están dominando. Se van a aplaudir, eh. Che, a huevo, por favor. Y aquí, aquí te daré el aplauso. Che, ¿sabés que faltó la del tango? Vos preguntaste la del tango y yo no dije lo que pensaba. Si lo querés grabar, lo grabamos. ¿No que me dijiste en el tango? Que era para mí el tango, ¿no? Después lo montá, ¿no? ¿Estamos ahí? Estamos ahí, sí. El tango para mí tiene... Es como Paria, ¿no? O sea, es de Buenos Aires y de Uruguay. Es de Río de la Plata. Pero es música... O sea, es una música para mí de Paria. Porque no se puede decir que tenga tierra, ¿no? Está identificado con Argentina mucho más que con Uruguay. Y en Uruguay también es tan fuerte. De hecho, hay un montón de músicos y cantores que la gente no sabe que son uruguayos y todo. Inclusive Cardena decían, es uruguayo o no, es francés. Pero qué importa de dónde es, ¿no? O sea, el tema es que es una música de inmigrantes, ¿no? O sea, está hecho ahí, fue creciendo, fue avanzando con la población que iba llegando mayoritariamente de Europa, pero mezclada con los criollos también. Y eso tiene ese color, por eso tiene ese dolor, esa melancolía, esa nostalgia que se te mete en los huesos, ¿no? Ahí de... Reflejando ese dolor. Hoy en día mucha gente que toca tango, igual tocan muy bien técnicamente, pero no tienen ni idea de lo que es ser inmigrante. No saben lo que es que la gente te discrimine, que te diga cosas, o que se burlen de vos por cómo hablás, o porque no sabés hablar un idioma. O por tu cara, o por tu nariz, o por tu altura, o por tu tamaño de gordura, rimando y todo. A toda la gente que nos hace el aguante, a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos sigue ahí por internet y que nos tira onda, que nos da ánimo para seguir resistiendo, que nos escriben cuándo van a venir, a Colombia, a Chile, a Uruguay, a Brasil, a todos los lados que están resistiendo, a toda la gente que resiste, a nuestras familias, que realmente esas son nuestras familias. La gente que resiste, la gente que nos hizo el aguante durante toda la vida.